Le dieron unos diuréticos, medicinas, que yo creo que eso fue lo causante de que se le bajara la presión Haciendo estudios porque se le baja la presión y a ver qué medicamentos se le tienen que dar para que no le vuelva a pasar esto Todos los días rezo y le pido a Dios que él es el único que puede con esto A todos los que quieren que yo no esté en el teatro En medios de comunicación y en redes sociales ya le están pidiendo, rogando a Alejandra Guzmán que regrese a México Para que por fin ponga orden en su familia Y es que mientras la rockera se encuentra de gira en Estados Unidos junto con Paulina Rubio Prácticamente la dinastía Pinal se está viniendo abajo ¿Quieres estar en tu obra de teatro? Hombre, claro, me gusta en el caso, hace mucho que no trabajo en el teatro El regreso de Silvia Pinal a los escenarios ha causado muchísimo revuelo Mientras algunas personas opinan que doña Silvia ya está demasiado grande para seguir trabajando Otras personas le aplauden que a su edad quiera seguir trabajando ¿Y te gusta tu obra de caperucita? Ay, me encanta ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí Ante la gran ola de señalamientos que la familia ha recibido últimamente Parece que la que menos tiene conocimiento de la delicadeza del asunto Es la propia Silvia Pinal Más allá de los achaques que está teniendo por su edad Su supuesta voluntad de querer participar en la obra Caperucita que onda con tu abuelita Le ha hecho mucho mal a sus hijos A través de una reciente entrevista la primogenita de la actriz Silvia Pascal Se dijo harta de todos los comentarios Y sin aguantarse las ganas se soltó a llorar En una situación bastante delicada también se encuentra el único hijo de la actriz Luis Enrique Guzmán Y es que a él se le está responsabilizando directamente De haber convencido a su mamá de participar en esta obra de teatro ¿Todo para qué? Para sacarle más provecho a la imagen de doña Silvia Pinal Y por supuesto seguir sacándole dinero Tanto a Luis Enrique como a Silvia Pascal La situación ya se le salió de las manos Pero quien también quiere meter la cuchara Es la nieta de Silvia Pinal Michelle Salas Sin embargo todo el mundo sabe que dentro y fuera de la familia Ella no tiene autoridad En estos momentos es evidente que nadie puede hacerse cargo del enorme paquete que se vive en la familia Por esta razón ya le están rogando a Alejandra que regrese pronto Porque como ella es la única que tiene los pantalones bien puestos Es la única que puede poner orden en su familia Ella puede aconsejarle bien a su mamá Y mandar bien lejos a todas aquellas personas Luis Enrique Que quieran aprovecharse de su mamá En estos momentos se dice que Alejandra Guzmán es la única salvación de su familia Sin embargo ella está súper ocupada con la gira por Estados Unidos Al lado de la conocida chica dorada Paulina Rubio A las dos cantantes les faltan todavía seis fechas por cumplir Por lo que su regreso no se espera muy pronto Pero eso sí En cuanto Alejandra vuelva a pisar territorio mexicano Parece que sí aplicará mano dura en contra de todos en su familia Y ahora sí parece que nadie se salvará A pesar de que se trate de Luis Enrique Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye